Mi ranchito Y en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentamos a platicar mi amor Por un momento se fue vacilando Y se fue cenando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Suco al mirar Ya se los canto la vuelta cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas de avance de mando Y de todas ellas no tengo contestación Serán flores que no lanzan de ellos Cualquier no se lanza ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Suco al mirar Y hasta los canto me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresan Y yo sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresan Complacidas, complacidas señoras y señoritas Gracias Gracias.